¿Qué es el trabajo agropecuario? Es fácil ver lo que tienen que hacer los demás, es un poco más difícil ver lo que tenemos que hacer nosotros. La institucionalidad tiene necesariamente que coordinar, tenemos que ser prolijos en el uso de los recursos, tenemos que ser autocríticos, porque si no, no hay plata que hay cáncer, ¿verdad? Es imposible. Y en ese marco, el desafío de hace unos cuantos años ya, es que trabajemos todos juntos, articulando entre nosotros, complementándonos. Tenemos ejemplos bien concretos de trabajos compartidos. Bueno, acabamos de hace pocos días de resolver por decreto la emergencia agropecuaria. Hemos trabajado en el INE, en el plan, en el INASE, trabajo interinstitucional. Pero yo quisiera referirme un momento a la importancia que tiene conocer lo que pasa en el sector agropecuario. Estamos todos los días, en la tapa de todos los diarios, en el noticioso y en la prensa, y se habla mucho del tema ambiental y del tema del agua y de la abeja que se muere. Y yo creo que lamentablemente se sabe poco. Tenemos lleno de denuncias que tratamos de responder de la forma mejor posible por el uso de agroquímicos. Pero a la suerte hay que ayudarla y hay que ayudarla con trabajo y con teoría científica. Yo lo felicité a Felipe, porque lo invito a que vayan a dar la buena práctica agrícola. Y lo que significa utilizar tecnología para evitar la deriva, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado en eso, podemos ponerle la distancia que quiera, pero vamos a seguir teniendo problemas, ¿verdad? Y va a haber uno señalando a otro cuando está causando problemas en el ambiente. Somos demasiado pocos los uruguayos y demasiado importantes el sector agropecuario para estar peleándonos entre nosotros y señalándonos a ver quién tiene la culpa de que afecte el ambiente. No hay ninguna posibilidad, a mi juicio, de incrementar la producción, generar inversión, utilizar tecnología, si no es interactuando con el ambiente. Y eso no hay tecnología inocua. Todo de una forma o de otra impacta, ¿verdad? Si no, la humanidad no hubiera evolucionado como evolucionó. O sea, pongámosle un poco el sentido común y el rigor científico. Hemos discutido mucho el tema de las aplicaciones de agroquímicos, del uso agroquímico, de los transgénicos. Por favor, vayan a ver los experimentos que hay comparando distintos picos por la deriva. Vayan a ver lo que son los que tienen las gotas más grandes que las más chicas. Vayan a ver el mismo evento transgénico, el mismo maíz con el evento transgénico y sin transgénico. Entonces, no podemos, no podemos negar la ciencia. Tenemos que hacerla con mucho respeto, con mucho rigor. Y no es incremento de la productividad a cualquier precio. No, no, lejos de eso. Es incremento de la productividad cuidando el ambiente y cada vez cuidándonos. En ese marco, nosotros compartimos totalmente el eslogan de la Asociación Rural de Soliano, las cosas que hay en la actividad. Y también comprometemos el trabajo nuestro, que tiene que ver con los marcos legales, con el respeto a las leyes, y que están permanentemente revisando lo que estamos haciendo en el sector de la República. Estamos en un momento de dificultades, hay que arreglar el esfuerzo. En mi opinión, hay que hablar poco y trabajar mucho. En ese marco, le agradezco que nos acompañen. Y bueno, que ha inaugurado nuestro plan aquí. Muchas gracias.